Breves delegacionales El jefe delegacional en Benito Juárez, Christian von Rerich, informó que durante los recorridos permanentes por las 56 colonias de la demarcación, se ha logrado retirar 37.400 obstáculos de calles y espacios públicos. El funcionario precisó que el programa Sin Obstáculos representa un compromiso que la delegación Benito Juárez lleva a cabo desde hace varios meses para devolver las calles a los vecinos y hacer valer su derecho al libre tránsito. La delegación Miguel Hidalgo firmó un convenio que busca brindar una nueva oportunidad de desarrollo a jóvenes que estuvieron sujetos a un proceso penal, toda vez que difícilmente tienen la posibilidad de reintegrarse a la sociedad. El convenio firmado con el Instituto de Reinserción Social del Gobierno Capitalino, la Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra y la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes pretende brindar una nueva oportunidad de desarrollo, aseguró la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez. La delegación Xochimilco y autoridades del Sistema de Aguas y de Concertación Política del Gobierno de la Ciudad de México presentaron el plan para atender la carretera Tullegualco-Xochimilco en el tramo de las calles San Jerónimo y Desiderio Peña. En una reunión con vecinos del pueblo de Santa María Nativitas que se realizó en el Foro Cultural Quetzalcóatl en Xochimilco, Marco Antonio Reyes Hermeño, representante del Sistema de Aguas, explicó que las cavernas encontradas en dicha carretera serán inyectadas con concreto fluido a 3 y 5 metros de profundidad para asentar el espacio y cuidar la infraestructura de la zona. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.